30 de marzo, pisioneros de guerra, destruyendo especulaciones y todo rozanamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Segunda de Corintios 10 5. No creas cada pensamiento que se te cruza por la cabeza. Como nuestros pensamientos tienen nuestra voz, muchas veces los aceptamos sin siquiera examinarlos. Suenan tan familiares que les abrimos la puerta y los invitamos a entrar. Sin embargo, que una idea se te cruce por la cabeza no significa que sea cierta, buena o siquiera que prevenga de ti. El enemigo continuamente está sugiriéndonos pensamientos dañinos. En mente, carácter y personalidad, tomo 2, Elena G. de White escribe, Satanás aprovecha las debilidades y defectos de carácter, hace sugerencias malignas e inspira pensamientos mundanos. Consciente de que de esa manera puedo lograr que el alma caiga en condenación y esclavitud. Al inspirar estas ideas nocivas, Satanás hace que suenen como nuestros propios pensamientos. Él se disfraza como nuestra propia voz. Así como en el Edén apareció como una serpiente, uno de los animales más hermosos del jardín. Sin un disfraz lo reconoceríamos inmediatamente. La Biblia dice que debemos llevar todos nuestros pensamientos cautivos a Cristo en obediencia. Confieso que esta imagen de esclavitud y cautiverio hacía que me sintiera un poco incómoda al principio. Sin embargo, ahora la interpreto de otra manera. Ahora entiendo que Cristo es el sentinela de mi mente. Él es quien guarda la puerta asegurando la integridad de mi fortaleza mental. Cuando pongo todos mis pensamientos en cautiverio, cuando los sujeto y no les permito que corran libremente, Cristo impide que los soldados del enemigo ingresen y me destruyan. Él no desea coartar mi creatividad o mi libertad de expresión, sino protegerme de los infiltrados. Los pensamientos son, por así decirlo, prisioneros de guerra, manchados por el lodo y la sangre y difíciles de reconocer. Cuando se los traigo a Jesús, Él verifica su identidad, liberando a los buenos y desterrando a los malos. Señor, pareciera que pongo mucha atención a lo que hago y poca atención a lo que pienso. Aunque mis pensamientos son invisibles, actúan como un timón que dirige mi vida. Perdóname por no controlarlos como debiera, por permitirles que corran libremente en mi mente. Santifícame Señor, dame la disciplina para llevar todo pensamiento cautivo a Cristo. Inspira mi mente con tu espíritu para que esté llena de tus pensamientos sanos y santos. Amén. 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 Amén.